José, ¿estás bien ahí o te metes un poquito? Perfecto, perfecto, ok. Cumbia para todas las chicas. ¿Qué? ¡Eso! ¡Uni, dos, tres! ¡Aquí, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos más! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por qué! ¡Vámonos! 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 ¡ mixer! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Empeña! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!